Irán envió a Qatar cinco aviones cargados con alimentos. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de la provincia de Fars, Ali Hemmati, anunció la apertura de un vuelo diario para la exportación de verduras y frutas a Qatar a través del aeropuerto de la ciudad de Shiraz. Esto se produce en momentos en el que arriba a Qatar un envío de productos turcos.